¿Te molan las skins de CSOGO? ¡Mira tú por dónde! ¡Qué suerte! Porque te presento a Skin Club, la mejor página para conseguirlas. Abre cajas de todos los tipos. Mejora las armas y consigue armas con las que siempre habías soñado. Sácatelas a tu perfil de skin en cuestión de segundos. Y si utilizas el enlace que tenéis en la descripción, te regalan un 15% extra de depósito. ¡Chavales! Nuevo vídeo en el día de hoy. Voy a hacer un vídeo que no esperaba hacer. Bueno, es que no esperaba hacer de que no tengo nada colocado. Tengo el remolino fuera y todo. Y pues nada, es sencillo. Me han clickbaitado en YouTube he visto el clickbait, he visto el título y he dicho, ahora tengo que verlo. Y he dicho, espera, ¿por qué no lo veo con los chavales? Y si le mola, ¿podemos sacar una serie de aquí? Y eso es lo que vamos a hacer. Es muy sencillo. En el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que se llama He had three dollars left on Steam tres puntos. Básicamente que es una persona que tenía tres dólares en Steam, tres puntos. Verás lo que sucede y la miniatura era bastante clickbaitosa. Porque vamos, como con tres dólares le haya pasado lo que yo pienso que le ha pasado o lo que yo he visto la miniatura que le ha pasado, voy a llorar. Así que no he dicho esto, espero que os molestes nuevos vídeos. Vamos a ver el vídeo. Espero que no sea una puta mierda y esto no se suba a YouTube y vamos a ver qué es lo que consigue este pequeño chico con tres dólares. Bueno, este streamer se dedica a abrir cajas y tiene la mayor suerte del mundo. Es exagerado. Y solo le salen cuchillos. Abre la primera caja de la que le sale el cuchillo. Y eso no me ha pasado a mí en mi vida. No está mal, ¿eh? Bueno, está muy destruida. Muy destruida, muy destruida, en verdad. ¿Es este? ¿Es verdad? Que tiene tres dólares. O sea, tres dólares te da para abrir una caja y comprar una llave. A ver, ¿dónde está el dinero? Aquí está. Tres dólares, ¿eh? Comprar la caja y luego pues se paga la llave. No le da para abrir más. Solo puede abrir una caja con tres dólares. Aquí lo estáis viendo, ¿eh? No, le va a seguir un mariposa muy gordo. ¡No! 50 céntimos en la cuenta, ¿vale? Imaginaos que es una persona que solo tiene tres dólares. Comprar la caja. Se queda con 50 céntimos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Menos mal. Menos mal. Vale. Me he comido Krippie. En mi mente iba a ser un mariposa de 1.200 euros. ¡Hubiese vomitado! ¡No está nada mal! ¡No está nada mal! ¿What? Pues la reacción... ¡One case! La reacción va a ser la que va a ser. Vale. Cuchillo, no, finalmente, ¿no? Oh, I got a knife Y le sale un puto cuchillo Ultra mega gordo Que nadie se lo esperaba, o sea, mira que mariposas, eh Qué barbaridad, bro Y no tiene ni cuchillo, qué barbaridad Es loco, eh Es loco, es muy loco Que ese cuchillo vale ya bastante, eh Hostia, se ha visto en la partida, loco Pero me estás vacilando Pero me cago en tu Pero vamos a ver, pero vamos a ver ¿Por qué los que son agradecidos les sale un cuchillo Y flipan, no se lo dan nunca Y la gente que le suda tres pollas los cuchillos se lo dan Este cuchillo de aquí vale Siete veces lo que tienes aquí, monstruo No, uff Digo, otro cuchillo muero, eh Qué hijo de perra, bro Quita, quita la caja y ¡Oh, shit! ¡Urso es el nifade! ¡Oh, con 2.0! A ver la reacción Pero aquí tienen los ojos Se han puesto un filtro, ¿no? En los ojos Es que, bro, alegra muchísimo Hay que tener un cuchillo ¡Uh, qué rara es esta caja! Es como muy... Es como muy grande, ¿no? Madre mía, aquí Pero, madre mía Pero, ¿cómo puede jugar con esta dimensión? Es muy exagerado Aceptable Aceptable O la música del conte Pero que nunca la tengo puesta ¡Vamos, Oli! ¿Mil pavos? ¿Pero qué hacen? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué coño que hago de ver? A ver, ¿qué arma hay? ¿Pero qué ha puesto? Chill Horror Chill, chill A esta gente está muerta A esta gente le suda tres pollas Vale Como digo, amigo mío Una gachi abriendo cajas Va a flipar Chill, 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 chill Chill, chill, chill Por favor Por favor Que es una tortilla de avispas A ver, este cuchillo se ve muy guapo, ¿eh? ¡Rompe algo, rompe algo! Me cae bien este pavo ya Me cae mejor Me recuerda a Rubi No me lo puedo creer Yo ahora camiseta a Forne Que le llega el ombligo No sé en qué precio Se quedó este arma Pero bueno En su día estaba guay Madre mía la cara No he visto una cara con más expresión que esta Mirad eso Ha hecho Uh, pues me mola el mango, ¿eh? Cómo se ve Uy, me mola No lo he visto en mi vida Nah, este es el hijo de perra máximo Este pavo solamente le dan cuchillo a las cajas Al principio es como Joder, ese puto amo Luego te da rabia Y te enfadas Y te cae mal Porque es una suerte, tío Vale, chill Chill, chill La estándar a este pavo la pasó del todo O sea, eso es aire Minimal wear Minimal wear Minimal wear Ho, foot, car Vaya, va Siguiente Que está en el colegio Parece que está en la sala de ordenadores Vale, va a meter una osca Esto me ha pasado a mí Gritas cuchillo y te dan una pedazo de mierda Mirad, ¿eh? Oh my god Eso me pasa a mí ¡Cuchillo! ¡Mierda! ¿Qué es esto? Se lo hace Vale, vale O sea que ¡Oh! Y se pincha O sea que Para rellenar el vídeo Mete jugada Venga, vamos a verla Si vemos dos jugadas seguidas Que no molan ¡Carré! Hostia Es que la teca ahora va muy bien Chill, chill Una es chill Oh, ya le cajas No entiendo Ese gau chino, bro Flipas el mercado que se está haciendo allí Ha gritado por ese arma Me cae bien Me cae bien otra vez ¿Qué me dicen? ¿Que le va a dar otra vez eso? Como la de la rosa otra vez muero Está flipando Lleva tres, ¿eh? Como se lo de lloro Esto parece una tontería Pero es difícil, ¿eh? ¡Un lock container! ¿Vosotros creéis que está chill? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Eh... Lo digo de verdad No lo digo porque Sea lo que se dice Sino de verdad Espero que os haya molado Porque nunca he subido un vídeo así A este canal Mirad esto Parezco comentador Mirad cómo hablo Bueno, en serio Si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber en los comentarios Por favor Y si queréis más Saltad un like Y si yo veo que haya apoyo Traremos más vídeos de estos Reaccionando Para todos Jijijaja De las cosas más random Que haya pasándonos bien Y todo Así que nada Decidme qué os parece Si queréis más o no Me podéis decir Está bien Pero suda Suda Porque un poquillo chapa Sé sinceros No me voy a enfadar ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!